Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar, esta es la sintonía de AgroRadio. Sabes que es el 103.0 de la FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Siempre, siempre te vamos a dar la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de trasvases. Tenemos al otro lado del teléfono a Borja Castro, que es vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños. Muy buenos días, Borja. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿qué significa para los ribereños este aval judicial? Pues eso, un aval para los recortes de envío de agua al Levante para regadío y que además significa una relación directa entre el trasvase y la destrucción del Mar Menor. Y luego está diciéndole a los gobiernos del Partido Popular en el Levante que tienen que dejar de alimentar esa burbuja del regadío que está explotando y que genera consecuencias medioambientales, pues difícilmente luego revertibles. O sea que, a fin de cuentas, estáis evidenciando que el mal estado del Mar Menor responde directamente al envío continuado de agua desde el Tajo para el desarrollo de la agricultura. Bueno, nosotros no lo evidenciamos. Lo evidencia la Audiencia Nacional no estimando este recurso del gobierno de Murcia y luego también lo hacen los científicos, las asociaciones ecologistas que hay también situadas en el Levante. Y una relación directa, obvia, entre las consecuencias de los macro regadíos y la muerte del Mar Menor. El Mar Menor no eclosiona de manera fortuita y de manera accidental. Se debe a esto, se debe a un superdopaje, a un hiperdopaje de una región, de un territorio a costa de otro. Porque es que el trasvase genera ruina a un lado y a otro lado de la tubería. Aquí destruyen nuestros pueblos, nuestros pueblos que son eminentemente pueblos y negocios que viven del sector turístico. Si desaparece el agua, si no hay una estabilidad, una lámina estable de agua en nuestros embalses, no pueden vivir nuestras empresas. No damos certidumbre para que se puedan sentar nuevas empresas en nuestro territorio. Pero es que a la vez estamos provocando esa destrucción, alimentando esa burbuja del regadío que tiene esas consecuencias tan desastrosas como es la muerte del Mar Menor, que es patrimonio de todos los españoles, no solamente de los murcianos y murcianas. Claro que en ningún momento, Borja, estáis diciendo que no se lleve agua al otro lado, sino que es que hay suficientemente agua y con las desaladoras podría ser suficiente. Bueno, sí. Esto lo dicen los planes de cuenca. El gobierno en los nuevos planes de cuenca del Tajo va a invertir en desaladoras para que esa dependencia que tiene ahora mismo el regadío, la agroindustria del Levante, pues que la pueda, de alguna forma, solventar con las desaladoras. Nosotros estamos a favor del desarrollo de todos los territorios. Estamos a favor del desarrollo, en este caso, de cualquier industria. Pero lo que no se puede hacer es alimentar, hacer crecer esta parte del territorio de Levante a costa de hacernos desaparecer a nosotros. Nosotros, te cuento, éramos pueblos agricultores, éramos pueblos ganaderos donde se construyen unas presas y se nos inundan las tierras más fértiles y nos dicen, oye, ahora tenéis que aprender a vivir del agua, de la industria del turismo, de la navegación, de la náutica, de todo lo que produce el desarrollo del agua. Y cuando estamos aprendiendo a vivir de eso, nos empieza a desaparecer el agua para enviarla a Levante, para hacer crecer esa industria del regadío, que, como estamos viendo, tiene consecuencias nefastas. Entonces, estamos empobreciendo un territorio para enriquecer a otro, de una manera completamente artificial. ¿Qué pasa? Que esto se ha promocionado a costa de los gobiernos del Levante. Era creación de trabajo fácil. Y claro, o sea, nos encontramos con un monstruo, con gente, con una grandísima dependencia del agua de nuestros embalses, que es muy difícil desmantelar, porque a esta gente, a los muchos agricultores y agricultoras que nos están escuchando hoy a través de tu programa, no se les puede dejar en la sacada. Se les ha dicho que tienen que trabajar de eso, de alguna forma incluso se les ha inducido a trabajar en el campo y ahora de alguna manera coges y les dejas sin agua. ¿Qué es el recurso? Es que el agua se puede sacar de las desaladoras. Y es, al final, en resumen, una cuestión de precios. Si el agua de las desaladoras fuera más barata que el agua del trasvase, evidentemente los agricultores y agricultoras que nos escuchan preferirían el agua de las desaladoras, porque tienen la misma calidad, pero luego se mezcla con el agua existente en el propio territorio. El trasvase, según decías tú, es un perjuicio para el patrimonio de todos los españoles, para los que viven en un lado del Tajo y en otro lado del Tajo. Quiero decir, al final, si no cerráis la tubería, si no acaba el cambio climático, pues lo hará la misma naturaleza al final. Sí, estamos frente a la evidencia. Estamos frente a la evidencia. Desde que se empezó a trasvasar el agua hay una caída de población en nuestros municipios, hay una pérdida de negocio y hay una depreciación de nuestras viviendas, de nuestros bienes inmuebles. Pero, al mismo tiempo, ahora estamos viendo las consecuencias de esos envíos de agua masivos, de ese hiperdopaje, ese trasvase artificial del crecimiento de un territorio de manera desaforada a costa del regadío. Los gobiernos, en esta crisis de empleo que hemos tenido y que llevamos sufriendo durante demasiado tiempo, han visto un recurso fácil en la creación de trabajo en el campo. Pero eso se debe y bebe de nuestros embalses, de empobrecer a esta parte del territorio. Somos menos, somos menos viviendo, pero no por eso se nos tiene que hacer desaparecer, no se nos tiene que exterminar. Tenemos el mismo derecho, además, así lo dice la ley de aguas, que tenemos el derecho a desarrollarnos de manera prioritaria con el recurso del agua. Bueno, pues, primero el agua nos tiene que invitar a desarrollarnos a nosotros y luego tiene que desarrollar otros territorios. Pues parece ser, Boja, que con este aval judicial la burbuja del regadío tiene los días contados. Pues hay que trabajar mucho y evidentemente no está esta guerra ganada. No está esta guerra ganada. Hoy, precisamente, tenemos nueva comisión de explotación. Hoy se decide un nuevo trasvase al Levante. La comisión propondrá 20 hectómetros cúbicos y será el Ministerio de Transición Ecológica, en un escenario 3 como en el que estamos, el que va a decidir si se recortan de nuevo esos envíos para regadío. Tienen el aval reciente, lo tienen fresco, como aquel que dice, para amparar esa decisión, para recortar los envíos de agua al Levante para regadío, porque nunca nos hemos opuesto al abastecimiento de Boca. Eso no nos podemos negar porque, además, el recurso, el agua no es de nadie. No es de nadie. Pero en este caso, cuando encima tiene unas consecuencias nefastas, que es la destrucción del patrimonio a un lado y a otro de la tubería, pues lo vemos conveniente que se reduzcan. Y además, con la evidencia de que tenemos récord de precipitaciones recogidas en los meses anteriores en el Levante. Y, sin embargo, aquí, en el territorio, en la provincia de Guadalajara, en la provincia de Cuenca, estamos teniendo un año con una crisis total de aportaciones. Si de normal entran en los embarses de Entrequillas y Buendía unos 770 hectómetros cúbicos, este año van a estar entrando en la línea de los 500 hectómetros cúbicos. Se han reducido en los últimos 10 años las aportaciones en un 40%. O sea, mientras que en el Levante llueve muchísimo récord de precipitaciones, en nuestro territorio estamos sufriendo una crisis de precipitaciones en la última década total. Entonces, esto tiene que terminar, porque si allí ya hay agua, y además hay un mar infinito, un mar mediterráneo para sacar ese recurso del agua, y aquí no lo tenemos porque no podemos ser de otra forma, esta incoherencia tiene que terminar. Y es la aspiración que tenemos desde los municipios ribereños, además es nuestro motivo de existir, esa asociación de 22 pueblos se reunió para pelear en contra del trasvase, frente a cualquier posición política, frente a cualquier gobierno. No, no hay ideas, no hay colores. Estos 22 pueblos, que están dirigidos por alcaldes de unos y otros partidos, se ponen de acuerdo en esa lucha, que es en contra del trasvase, que es quien nos arruina, quien nos lleva a la destrucción, y el que nos está haciendo desaparecer. Pues Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, espero que llueva a gusto de todos. Pues ojalá, que llueva a gusto de todos, y bueno, pues sobre todo que las oportunidades sean también para todo el territorio. Que seamos solidarios, evidentemente, pero que no sea a costa de los otros. Queda dicho. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es, en el control de sonido André Musnoi, al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y estamos de vuelta. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!